Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Así lo informó el periodista de Inner City Press, Mateo Russeli, quien detalla que Stabil señala en una carta enviada al juez Castel que el señor Hernández tiene 55 años, por lo que la sentencia de 40 años equivale a dicha cadena perpetua para Hernández. Según la publicación, el acusado Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, presenta esta carta para ayudar a dictar la sentencia. En la misma califica a Job como un antiguo aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. El ex presidente de Honduras mantiene su inocencia y afirma que fue condenado injustamente basándose en la palabra de criminales confesos. E información que se genera también desde los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que durante el juicio del ex mandatario hondureño, el ex presidente Juan Orlando Hernández, el único periodista autorizado para poder realizar publicaciones de lo que sucedía al interior de la corte sur del distrito sur de Nueva York, el señor Matthew Rosselli, a través de su cuenta Inner City Press, ha realizado un tuit reciente en donde expresa que la defensa del ex mandatario hondureño ha pedido una sentencia mínima de 40 años. Estabil argumentó que quieren brindar asistencia legal efectiva en estas circunstancias, además de que solicitará que viajen testigos desde Honduras, según carta enviada al juez Kevin Castell y pide aplazar el juicio de 90 a 180 días. En las últimas horas, se informó que la defensa del ex presidente hondureño solicitó una condena mínima de 40 años. El ex presidente hondureño fue declarado culpable por tres delitos relacionados con el narcotráfico en una corte en Nueva York. El 21 de junio, el abogado de Job, Renato Estabil, cerca de la medianoche, pidió una sentencia de 40 años, diciendo que es la mínima y que el señor Hernández tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a una sentencia de cadena perpetua para el exmandatario. Inner City Press, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha solicitado una sentencia mínima de 40 años, De acuerdo con la información, la defensa del exmandatario argumenta que dicha condena equivaldría a una cadena perpetua. Hernández enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y guarda prisión en una cárcel de Nueva York en los Estados Unidos. Repetimos, solicita una sentencia mínima de 40 años. El día de ayer se publicó un documento en donde la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicita al juez Kevin Castell imponer una pena de 40 años como pena mínima, diciendo que es una cadena perpetua. Y que de acuerdo a la defensa del exmandatario, pues, argumentan que dicha sentencia equivaldría a una cadena perpetua. Estaremos muy al pendiente de lo que pueda, pues, postear en esta cuenta de la red social X el periodista Matthew Rosselli a través de la cuenta Inner City Press. Está previsto que Hernández sea sentenciado este 26 de junio, indica la carta al agregado, que sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria. Tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a una sentencia de cadena perpetua para el exmandatario.